Hace unos días el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya autorizó la intervención de los túneles que se encuentran en el Centro Histórico. ¿Esto es lo que opina la gente al respecto? Es una idea fantástica, yo creo, para canalizar más turismo aún a una ciudad como Morelia, que creo que es de las únicas que se percibe un buen ambiente en la zona metropolitana y todo esto, que haya más atracción al turismo. Creo que atender las indicaciones de las instituciones pertinentes, que se dedican al cuidado, a la preservación histórica, nada más sobre todo eso. Pues sería muy bueno, pero también dar mucho cuidado porque a veces el abuso del turismo por querer hacer un poco más, se pueden descuidar otros factores, sobre todo en la naturaleza, que es tema de aguas, pues tener mucho más cuidado, porque prácticamente son salidas de agua, que son vías de comunicación entre edificios, pero sí, sobre todo que no descuiden ese tema. Bueno, si es un atractivo turístico para que crezca turísticamente más la ciudad, yo estoy de acuerdo, siempre y cuando no perjudiquen a terceros. Yo vivo aquí en el centro y hay otra propiedad de mi hermano que posiblemente tenga conexión. O sea, lo único que digo es que no perjudiquen a terceros, a personas que no tienen nada que ver, que de hace años viven tranquilos en sus viviendas y todo eso. Desde el centro histórico, con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratina al Aire.